Pasa el tiempo y no te veo, dime dónde estás, dime dónde estás Te extraño el bellacao, las noches te perreo, dime dónde estás, dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando tengamos, bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al palco y llegamos, eh, toca que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy perfecto pa' repetir, la tuya en el pantón, del hotel con un blan, tú te encuentras en una aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón, porque a mí no me molesta ser tu chido, tú no eres monja Ni yo monaguillo, me tienes loca, ese culo estoy en pillo, si se abre un glitter en la baby se hace millo Ella es loca, nunca le hago cosas con mi boca, hace tiempo no la veo y ella toca, ey Las ganas mirando la foto de cuando tengamos, bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro al palco y llegamos, eh, toca que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estás escuchando, a Mateo DJ R.J. Breyer